Vale, se acabaron las paradas. ¿Me olvido de algo? En casi todas las líneas. Andando que es gerundio. Nah, no mola. ¡Abrid paso a los guardianes de la galaxia! Voy a potar. ¡Y hemos vuelto! ¡Techa, puro! ¿Soy yo o ahora la flota parece el doble de grande? No, el triple de grande al menos. Nunca había visto algo así. ¿Ahora qué? Apagamos luces, motores y a esperar a que aparezca Lady Infierno. Vendrá seguro, ¿no? Es una mujer de honor, una reina. Prometió reunir a sus fuerzas. ¿Y cuánto le llevará? Demasiado. No. No podemos llegar tarde, hay que salvar la galaxia. Y a Niki, sea como sea, tenemos que entrar ahí y chapar el ritual. No podemos con toda la flota. ¡Pelumín! Rocket, pero tío, ¿qué haces? Hay que entrar en la Sacrosanto e interrumpir el ritual, ¿no? Si salimos ahí, estamos muertos. Así que, he pensado en hacer un poco de ruido. ¡Mis temazos! Sí, lo he apañado para que tu musicote suene por todos los canales. Mientras la iglesia anda buscando el origen... Apagamos los motores, pasamos en silencio y entramos en la Sacrosanto. ¡Buena! ¿En serio? ¿En serio? Vale. Pero en cuanto ganemos, volvemos a por ahí. ¡Ahora entra! Vale, a ver dónde aparcamos ahora. ¡Cuidado a esos necios! ¡Nuestro engaño funciona! No sé de qué te sorprendes. Vamos a recuperar mi musicote sí o sí, pero antes al lío. Lo siento, Quill, pero seguramente lo acaben haciendo pedazos cuando lo localicen. No dejemos que su sacrificio sea en vano. ¿Podemos no llamarlo así? ¡Mierda! ¿Por qué estamos susurrando? Yo soy Groot. Sé que están ahí fuera, pero a través del casco de la nave no nos van a oír. Pero sigues susurrando. Porque no quiero ser el que la pifien si es que pueden escuchar a través. Pero no pueden. Desde luego, si pudiese preguntar... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡El aliento de Morgan! ¡Hala! ¡Sí! ¡Lady Infierno ha llegado! ¡Guardianes de la galaxia, no os escondáis! ¡Los señores monstruos de Segnar nueve ansían luchar! ¡No nos escondemos! ¡Nos camuflamos! ¡Porque hay que entrar con vida en el Sacrosanto! Entonces, aniquilaremos a todos los que podamos mientras tratáis de entrar ¡Comed, hijos míos! ¡Tendid los armadones y deleitados con un festín de carne! ¡Es la caña! ¡Ale, gente! Aprovechemos la carnicería de nuestra simpática amiga ¡Y entremos en la Sacrosanto! ¡Hay que entrar por la pista de atendizaje! ¡Pero hay un porrón de obstáculos en medio! ¿Y si los reventamos? ¡Arriesgado! ¡Nos están disparando! ¡Intenta que no te disparen, Quill! ¡Eso intento! ¡Qué mazón! ¿Hay daño? ¡Deja de recibir impactos y no habrá ninguno! ¡Muy útil! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué rápido! ¡Tenemos que aprovechar esta distracción! ¡Tenemos una cita con la eternidad! ¡Ah! ¡Golpe bajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué de torresas hay! ¡O las destrozamos o las esquivamos! ¡Pero hay que pasar! ¡Cuidado! ¡Naves espaciales monstruos! ¡Naves espaciales monstruos! ¡El futuro de la galaxia en juego! ¡Por si descendieron el puerto de la gardera, la de los ejércitos de la ¡Mierda! ¡Sí! ¡No os despieren de tu huerta! ¡Fastión! ¡Mierda! 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 ¡No os impugna! ¡Mierda! ¡No os despieras! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No os despieras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lánzalo, Drax! ¡Sí, Groot! ¡Creo que sale bien! ¿Qué hacemos aquí? ¡Ya sabéis! ¡Va a levantarnos como si fuesen papel de burbujas! ¡Ah! ¡Me encanta freír fanáticos! ¡Esas almas extraviadas no saben cuándo rendirse! ¡Este será nuestro glorioso asalto final contra la iglesia! ¡La galaxia depende de nosotros! ¡He hecho muchísimo de menos mis tematos, Rocket! ¡Hombraremos tu sacrificio, Peterfield! ¡El andar es peligroso! ¡Pueden atacar desde cualquier lado! ¡Pero entonces nosotros también podemos hacerlo! ¡Vigilad la retaguardia! ¡Ni que fuese tan difícil ser un poco más hospitabóndaselo! ¡Drag! ¡Los ejércitos de la iglesia son pura carne de blaster! ¡Mejor acabar con ellos que dejárselos abajo! ¡Venga, que te dé el fresco! ¡Están saliendo leches de aquí! ¿Estamos cerca? ¡Cheva! ¡Y por eso hay que seguir en marcha! ¡Leches! ¡Han llamado a la élite chula! ¡Por lo menos se han traído el ascensor! ¡Eh! ¡Bardillos! ¡Estamos aquí por la consumación! ¡Hasta nos hemos acelerado en todo! ¡Ten que caer por ahí en la ciudad! ¡Atención! ¡Cuidado con los que están potenciados! ¡Aplastad! ¡Estás bien finito! ¡Pretéjeme! ¡He hecho muchísimo de menos mis temazos, Rocket! ¡Necesitas una espada, Peter! ¡Sigues el ritmo y bailas tu propia melodía! ¡Ahora! ¡Voy la hecho! ¡Claro que creo que vamos a ganar! ¡Somos los cañanes, ¿no? ¡No es nada! ¡Gracias, Gamora! ¡El mediculso de la iglesia nos está poniendo difícil! ¡Luchas en vano! ¡Fue! ¡Eh, retinos! ¿Ya quién sabe dónde está la cámara ritual? ¡Sí! ¡Para acabar con ella! ¡A rebanar, Gamora! ¡Tenemos que separar al pacarraco de sus amigos! ¡Eh! ¡Eso no es justo! ¡Esta vez a Bloques mejora sus soledas! ¡Cuidado al recate! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Sentío! ¡Ya lo veo, Bruce! ¡Cuidado! ¡Ese! ¡Vamos a la próxima! ¡Vaya serás tú! Pensaba que no lo cortaba. ¡Mitter Quill! ¡Lánzame contra esos necios! ¡En pedazos! ¡Gamora! ¡Y ahora qué, Peter! ¡El chamán planeador vendiste a sus peligreses! ¡Mateamos al chumado antes de que nos supere! ¡Eh! ¡Ojo de ese lenguaje! ¡Este será nuestro glorioso asalto final contra la iglesia! ¡La galaxia depende de nosotros! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los demás! ¡Potencia de la blanca! ¡Cardón aplastado! ¡Ah! ¡Reza ahora! ¡No soy de tú! ¡Haced caso a Bruce! ¡Entrad aquí! Estaría bien que Warlock se liberase él solito y nos allanase el terreno. No hemos venido aquí para que un vagabundo mágico nos robe la gloria. Solo no podrá hacerlo. Y nosotros tampoco. ¿Cómo sabemos que no han descubierto una forma de convertir a Warlock? Explicaría por qué lo han cogido prisionero en lugar de matarlo ya de primeras. Y hay un montón de bazofia de la fe recorriendo este sitio. Casi nos manda al otro barrio cuando estaba de bajona. Warlock odia a Magus. Ya expulsó a esa cosa una vez. Pueden hacer las paces. Tú nos largaste a mí y a Groot y míranos. ¡Y dale! ¡Te fuiste tú! ¿Tanto monta? No. Si Magus hubiese convertido a Warlock, estaría aquí para recibirnos. Mantis, la vas a marear. Déjate de giros. No os preocupéis por mí, sino por vosotros. Dentro de poco llegarán los recuerdos. Ya están aquí, Mantis. ¡Ah! ¡Saluda de mi padre! La Madonna Celestial os envía a su saludo. Lady Infierno debe de estar cazando el caos. Ahí fuera. Dijo que Fung ya ha reventado a la mitad de la flota. ¡Ya es libre de su locura! ¡Alegra esa cara! ¡Sigue apagándonos a guarrazo limpio! ¡No! Al menos Mantis no ha estrechado la Milano. Van afectados sin reparos, la promesa. Y hay muchos más listos para entrar en acción. Esperemos que Mantis y Lady Infierno mantengan a la mayoría ocupados. ¡Eh! ¡Podemos colarnos por aquí! ¿Vienes, Will? Puerta fastidiada. ¡Ley! ¡Tenemos que ir por ahí! ¡A ver si puede sobrecargarla! ¡Se nos siguen de morros! ¡Vale, vale! ¡Sentimos mucho haberla liado tanto la última vez! ¡De eso nada! ¡Atentos! ¡Que no se escapen! ¿Reís que nos dirán dónde está Warlock? ¡No son más que cazcaras a rebosar de promesa! ¡Supongo que lo tenía controlado para hacer las renas, quiero decir! ¡Kisses! ¡Kisses! Al menos Mantis no ha estrellado la Milano. ¡En realidad, asuna filóso experimentada! ¡Me pica la curiosidad! ¡¿Cómo han hecho tantos uniformes en tan poco tiempo?! ¿Verdad? ¿Vienen un sastre oficial o algo así? Si ganamos, podemos chorizar todo lo que queramos, ¿no? ¡Si ganamos, nos vamos de vacaciones! ¡La hemos liado otra vez! ¡Ya soy Groot! ¡Eso, Groot! ¡Empezaron ellos! ¡Es una secta grande! ¡Seguro que tienen conserjes! Me encantaría ver los rostros de miedo de nuestros rivales cuando FinFanFu se abalance sobre ellos Pondrán la misma cara que nosotros ¡Imposible! ¡Nosotros estábamos sonriendo! ¡Ah, toma! ¡El equipo de limpieza! ¡El pringue está por allá, chicos! No creo que estos sean los conserjes ¡Ya! ¡Otro sectario que palma! ¡Desaspirados se lo merecían! ¡Otro más sometidos! ¿Creéis que nos dirán dónde está Warlock? ¡No creo que estás con la labor de hablar! Supongo que lo tenía controlado Para ser la antena, quiero decir ¡Me pica la curiosidad! ¡Cómo han hecho tantos uniformes en tan poco tiempo! ¿Verdad? ¿Es un rostro oficial o algo así? Al menos Mantis no ha estrellado en la Milano Creo que la fruta insecto demostrará ser muy hábil como piloto ¡Lady Infierno debe de estar sembrando el caos ahí fuera! ¡Seguro que ya ha destruido el espinante de la Cota Dragos! ¡Con tus manos desnudas! ¡No! 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 Si ganamos, podemos utilizar todo lo que queramos, ¿no? ¡Si ganamos, nos vamos de vacaciones! ¿Veis que nos dirán dónde está Warlock? ¡No creo que estén por la labor de hablar! ¡Yo soy Ruth! ¡Tú lo has dicho, colega! ¡Nos van a echar encima todo lo que tengan! ¡Y lo esquivaremos! ¡Estar, tío! ¿Qué significa la luz naranja del panel de control? ¿Cuál? ¡La de debajo de la cinta! ¡Oh! ¡Ahora es amarilla! ¡Y ahora naranja! ¡Uh! ¡Pásate ella, Mantis! ¿En serio tapas los chimatos con cinta? ¡Es que me distraen! ¡Lo siento, pero te quedas sin cinta! ¡Sí, es mía! ¡Sí, es mía! ¿Creéis que aceptamos la promesa en alguna de las otras líneas? ¡Sí! ¡Y la galaxia paseó por culpa de esos guardianzuchos! ¡Debe de haber una en la que yo no la atepto! Drax, oye... ¡He atentado nunca más! ¡Y no lo volveré a repetir! ¡Este sitio me trae recueltos sin quedarme! ¡No soy Groot! ¿No quiere saber si se te va a pirar la pinza de nuevo? ¿De verdad es la ruta más segura? ¡¿Qué va a ser?! ¡Pero la seguridad es lo de menos ahora! ¡Quill, seguro que los paneles del suelo nos pueden ayudar! ¡A tomar viento! ¡Más bien, a recibir! ¡Sí, bueno, ya! ¡Ves, lo sabía! ¡Bien pensado! ¡Es como si hubiésemos vuelto a Segnar! ¡Por lo menos no llueve! ¡Toca madera! ¡No! ¡No vamos a palmar de esta forma! ¡Resguárdate en algún sitio! ¡Ven y ponte delante de mí! ¡No! ¡Ven y ponte delante de mí! ¡Sí, bueno! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sino! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pisad tu ropa hit enorme! ¡Rocket, ¿puedes abrir esa puerta por mí? ¡Sí, sí! ¡Déjale! ¡No! ¡Vaya, no ha colado! El panel está roto! ¡Pero tengo una idea mejor! ¡Espera! ¡Fuera de mi camino! ¡Infoca, Rocket! ¡Y así es como se hace! Muy bien hecho, peludín. Tú no puedes llamarme así. ¡Atención! ¡Tenemos amigos nuevos! Bueno, es que estamos luchando fuera de una nave. ¡Es la leche! ¡Sí, eso muere un juego! ¿Es más brillante esa luz ahora? Eso parece. ¡Hay que darte prisas! ¡Tenid cuidado y no os caigáis! ¿Igual solo hay grevedad en las plataformas? ¡He cargado a uno de los Majaras de Nova! ¡A ver si así aprenden a comportarse! ¡Eso ya me gusta más! ¡Es por aquí! ¡Vamos! Vale, sigamos adelante. ¡Montro abatido! ¡La leche! ¡Ese irá directo al Valhalla de los monstruos! ¡Ha sido una muerte noble! Mantis, ¿cómo va la cosa arriba? ¡Muchos muertos! ¡Es muy duro de ver! ¡Estas bestias son muy valientes! ¡Tú aguanta, ¿vale? ¡Estamos avanzando a buen ritmo! ¡Vosotros también sois valientes! ¡No dejan de mandarnos tropas! ¡No pueden detenernos! ¡No ahora! ¡Me alegro de estar aquí, luchando a vuestro lado! ¡No os cambiaría a esto por nada! ¿Estamos seguros de que no pueden apagarnos la gravedad? ¡Si lo hacen, trata de huendá cupés o corporal! ¡Tened cuidado y no os cargáis! ¡Igual solo hay gravedad en las plataformas! ¡No! ¡Yo soy rote! ¡¿Eh?! ¡Yo soy rote! Dice que a ver quién va a plantar todos estos huevos sin tierra. No sé qué quieren. Lo dice por los entierros. ¡Ah! ¡No se plantan, ceporro! ¡Se hace comida para gusanos! Vale, vamos a pensar cómo pasar por aquí. Más nos vale meterle algo de caña. Prueba con los blasters, Peter. Tenemos que seguir adelante. Peter Quill. Me temo que no podré hacerle daño a tu basta. Está perdida. ¡Yo soy rote! Claro que no le ibas a dejar, tarugo. Pero ¿y si no nos da otra opción? ¿Qué? No es por ser un desarmado ni nada, pero a esa cría le pasa algo chungo de narices. Y ya sabéis, estar de jacás con Raker no va a hacer que esté más cuerda. Ya se encargará, Peter. Yo me encargaré. Aunque eso implique... Yo me encargaré. Gracias, colega. ¿Alguien sabe lo que hay abajo? No. Mejor eso que estar a frente a Vista. ¡Eh! La oferta de rendición sigue en pie. ¡Nosotros no nos rendimos! Si soltáis los blasters, lo dejamos estar. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Mándaselo! ¡Track! El cabezabloque mejora a sus colegas. ¡A contar el labio que los une! ¡No te me rindas, fiera! ¡Siempre puedo contar contigo, Gamora! ¡Un sectario pasa por el flotante! ¡A eso es una más transferenciado! ¡Yo también quiero! ¡A por el flotante! ¡Está en un aspecto! ¡Eh! ¡Eso no es justo! ¡Nuestros enemigos ríen bajo el flujo de su chamán! ¡A tu morirá hoy! ¡No podrá salir corriendo! ¡Se resistirá como si fuese un animal acorralado! ¡Llega a fulminar! ¡Gracias, colegas! ¡Están saltando chifas! ¡Ese sectario se lo estaba buscando! ¡Tú es un minado, de lo que decían! ¡Por culpa del sotanas! ¡El resto es más difícil de matar! ¡Gracias por tu ayuda, traducción! ¡Vuelve a la conquesta! ¡Víjale! ¡Gracias, colegas! ¡No! ¡Estos patrones no dirán todo! ¡Es una pérdida de riesgo! ¿Qué es este lugar? ¡Otro campo para una gloriosa batalla! ¡O más bien! ¡Otra zona! ¡Eslozaré a tu santo pieza a pieza! ¡Vas a encontrar a la niña! ¡Tú y todo! ¿Y ahora qué es, Pite? ¡Magus morirá hoy! ¡No podrá salir corriendo! ¡No! ¿Habéis oído eso? ¡Papá monstruo va a palmar! ¡Mirad! ¡Se han rendido! ¡Nuestro argumento era convincente! ¡Y no mostramos misericordia! ¡Casi espero que en cualquier momento un monstruo atraviese la pared! ¡Y eso sería un desastre! ¡Deberíamos seguir avanzando! ¡Quiero abandonar este recinto! ¡No alcanzo a ver la batalla! ¡Lo único que te importa es ver a Lady Infierno! ¡Y a Finn Van Fung! ¿Creéis que Fung nos guarda rencor? ¡Le vencimos en su propia guarida! ¡Nos reconocerá siempre como sus superiores! ¡Ya, bueno! ¡Pero es la mascotita de Lady Infierno! ¡Y ella sí nos guarda rencor! ¡Eso es cierto! ¡Vale! ¡Allá vamos! ¡Atención! 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 ¡Estos chismes son como puñeteros Terminaitos! ¡No! ¡Nosotros terminaremos con ellos! ¡Me gusta el olor a enemigos abuscado por la mañana! ¡Huele igual que el bolso recalentado! ¡No puedo ni hacerme un resumo! ¡Track sin punto! ¡Nunca me ha visto a nadie salir a Hirosho de un choque así! ¡Yo sí! ¡A Thanos! ¡Nunca me ha visto a todos! Los Berserker cadacianos. ¡Se prendían fuego para intimidar a los enemigos! ¡No me digas que también hacían todo esto desnudos! ¡A trauma! ¡Eso es una amenobra inmediata! ¡No también no! ¡No cargar a cruz! Pues... a mí me encanta ver cómo arden. Tengo que reconocerte el mérito, Peter. ¿En serio? Tu plan es una locura, pero funciona. Nunca pensé que Lady Infierno fuese a aparecer. Yo dudaba de que fuéramos a encontrar a Fum, y mucho menos derrotarlo. Yo soy Groot. Groot tiene razón. Aunque tu vida es una lista infinita de cagadas y mala suerte... Es mérito del equipo, no mío. Pero tú eres quien nos juntó a todos. Sí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Uf! ¡No! ¡Ella se altan vosotros, Kaey! ¡Negarse es morir! ¡Otra mató! ¡Suscríbete! ¡Dame! ¡Nada! ¡Mi injusticia es Raúl! ¡No fallaremos! ¡No fallaremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Los atacan! Creo que esto es tuyo, Star-Lord. ¿Crees que estarás bien? Sí. Es que ha sido muy... ...heavy. Sí. ¡Yo soy Cruz! Me alegra que recuperases tu música, Will. Pero si fuiste tú quien la lanzó al espacio. Ya, pero funcionó, ¿no? Nadie salió herido. Me heriste psicológicamente. ¡Ah! Cuidado, sigue caliente. ¡Hay que atravesarlo! ¿Puedes cortar esto, Gamora? ¡Yo me ocupo! ¡Otro hoyo más! ¡Yupi! ¿Te gustan los hoyos? ¡Mierda, robot gigante! Odio esas cosas. Y a saber si son robots, de verdad. ¿Qué quieren decir? ¡Funcionan con energía de la fe! ¡No! ¡Eso sale de la gente! Me alegro de que la Reina Monro nos cuide las espaldas. ¡No es maravillosa! ¡Mierda, mi hijo, os esperas! ¡Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot! ¡No! 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 ¡Espera que los bichos no vayan a por la antena! ¡Más fácil sorpresa! Cuando Orey de Infierno se devolvió el Antefanto, ¿dijo algo de mí? No la oí bien, había demasiado ruido, la serie y demás. ¡Este robot no se anda con chiquitas! ¡Lo podrá con todos! ¡Venga, gente! ¡A la próxima! ¡Vá, apáñatelas tú! ¡El motor está fallando! ¡Vamos a extender a Pilar! ¡Atención! ¡Veremos a cañar al grande con más fuerza! ¡A la próxima, señor! ¡Ha llegado la hora de podar! El roedor se encuentra superado. ¡Tíraselo, grandullón! ¡Dale! ¡Estoy bien! ¡No me creo que haya tenido que pedir ayuda! ¡Una gran ayuda, Peter Quill! ¡Echo de menos a conjalar a Einstein! ¡Listo! ¡Te debes una, Quill! ¡Esta vez vas a poder ir hacia la luz, coleguita! ¡Su vez no ha podido salvarlo de la muerte! ¡Bien! ¡Porque todavía quedan tropecientos más! ¡Bah! ¡Si estás fuerte como un rock! ¡Eh, los dos! ¡Menos charlar y más currar! ¿En serio crees que esas cosas tienen gente dentro? ¡No sería lo más raro que hemos visto! ¡Igualmente dan mal rollo! ¡Venga, hay que volver arriba para alcanzar a Warlock! ¡Si sobrevivimos, creo que deberíamos invitar a Lady Infierno al equipo! ¡No tenemos espacio para ella en la nave! ¡Es como tres Quills de alta! ¡Como mucho, un Quill y medio! ¡Sólo la armadura debe pesar seis Quills! ¿Sabéis qué? ¡Vamos a votarlo! ¿Invitamos a Lady Leotardo? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Peter Quill! ¡Grood! ¿Qué votáis? ¡Yo soy Grood! ¡Grood que no! Y Quill... ...se abstiene de votar. ¿Entonces me habéis superado? ¡Siempre puedes escribirle! ¡Caballero! ¡Ya vienen! ¡El amor descanso! ¡Así! ¡Bien jugado, Lady Infierno! ¡Jeje! ¡Vaya qué! ¡Inesperado! ¡Ah! ¡La fortuna no sonríe! ¡Nos hemos salvado del vacío letal! ¡A menos que Raker apague la gravedad! ¡Esperemos que esté tan ocupado con el ritual que ni se le ocurra! ¿Estamos seguros de que Warlock está al otro lado? ¡Ajá! ¡Mientras sigamos avanzando, vamos por buen camino! ¡Tenemos un propósito! ¡No moriremos aquí! ¡Pero si lo hacemos, veremos Ultad! ¡Corrijo! ¡Yo veré Ultad! ¡Los demás veréis los paraísos paganos en los que creáis! ¿A dónde vas ahora, pues? ¡Estoy siguiendo mi intuición con algo! ¡Tal vez Lady Infierno se una a nuestra última batalla contra Magus! ¡Algo me dice que ya tiene suficiente entre manos! ¡Son manos muy grandes! ¡Manos fuertes! ¡Ya! ¡Ya lo pillo! ¡Ah! 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 ¿A dónde puñetas va ahora? Estoy reconociendo el terreno, ¿vale? Es una pena que Lady Infierno no tuviese un ejército así para apoyarnos durante la Guerra Galáctica. Aún estaba construyendo su legado, pero somos afortunados de tenerla ahora. ¡Eso! ¡Sigamos siendo todos amigos! ¡Venga! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Gracias! 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 ¡ancedos siglos so desde la carrera que las llamas sale! ¡Va a allá! ¡Gracias! U cardiaco sin las embarras a la carrera abiert, ¡gracias! Ahora republican Cosmo, ¿estás ahí? Da, es pasiva, guardián de galaxias Por ayudar a Cosmo a quitarse promesa Ya no persigues el cliente creyendo malo Y mira, Cosmo trae sabiencia Sí, ya lo vemos Y familia Te di primie, cachorros ¡Qué bien que hayas vuelto, colega! Cosmo es como pulgas sucias ¿Crees haberse ido hasta que muerde el trasero? Es muy buen chico Bien, Cosmo es mejor chico Ahora mordemos a estos cerebros pulga como merecen ¡Atacad! No sabía que ese apiencial pudiera disparar rayos mortales ¡Mola! Y el perro controla el botón rojo Voy a tener que empezar a ser amable con él Deberíamos seguir avanzando Estamos avanzando Pues deberíamos hacerlo más rápido Cuando entremos en esa roca lo más probable es que tengamos que llegar a las manos con el gran unificador Le arrancaremos las manos Solo tengo uno de sus brazos y me muero por completar la colección Esperad Ya, si lo es ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Papis! ¡Papis! ¡Cantío! ¡No puedo hablar! ¡Mucho, chico! ¡Otra vez no! ¡Estamos a punto de pasar a ser papilla! ¡No! ¡Esta vez no! ¡Punto cuidado con el que abogás! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡El que... ¡Ah! ¡Ruth! ¡Ilumínalos! ¡Ruth! ¡Los hechos! ¡Date un minuto que acaba de volar por el espacio! ¡Oh, mierda! ¡Agarraos los machos! ¿Qué machos? ¡Los que tengáis! ¡Eso no me gusta! ¡Ah, ah! ¡Qué desnudante! ¡No soy... ¡Mmm! ¡Pues claro que te parece divertido! ¡Cuidado con los escombros! ¡Qué suerte tener una piel tan resistente! ¡Se me van a rasgar los cayumbos! ¡Sólo los llevan los milis! ¡Esperemos que lleve a algún sitio! ¡Tú no te caigas! ¡Tú no te caigas! ¡Tú no te caigas! ¡Reconoces mi velocidad! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya viaje! ¡En efecto! ¡Ostras! ¿La señal del rastreador es más intensa por aquí? ¡Hemos venido a por Adam Warlock! ¡Traédnoslo y os dejaremos marchar! ¡No nos hacen caso! ¡Preparados! ¡Es nuestra última oportunidad de derrotar a Magus! ¡Ahora o nunca! ¡Hemos nacido para esto! ¡Lo llevamos hasta en el nombre! ¡Nuestros oponentes no decoceden! ¡No quieren decepcionar a Papá Monstruo! ¡No se arriesgarían! ¡¿Cómo sabemos que Lady E no nos va a traicionar?! ¡Saben que somos duros de penal! ¡No se arriesgarían! ¡Necios! ¡Magus consumirá vuestras almas! ¡No te escuerdes! ¡No te escuchan! ¡El truco está en derrotarlos antes de que te derroten! ¡Las estaba pasando canutas! ¡Gracias, Grandez! ¡Alguien debería inundar este sitio! ¡A poder ser con papel higiénico! ¡Yo lo fumigaría todo con gas de diablo chandariano! ¿Seguro que por aquí se llega a Warlock? ¡Confiad en el rastreador! ¡Por aquí le vamos bien! ¡No te despides, Peter! ¡Yo invito a la Proc! ¡Otro sectario que estira la pata! ¡Más combatientes, Peter Quill! ¿También pretendéis razonar con ellos? ¡Sería en vano! ¡Acabad con ellos! ¡Pues aquí despachando capullos sectarios! ¡Desaspirados! ¡Te lo merecían! ¡No te despachando capullos sectarios! ¡No te despachando capullos sectarios! ¡Hazte! ¡Ricitos de oro habla raro! ¡Y no tengo ninguna gana de aguantar! ¡Sigamos avanzando! ¡La señal viene de lo más profundo de las minas! Cuesta creer que todo el tema de la iglesia saliese de unos mineros ¡Ya podían haber seguido cavando! ¡Qué suerte que Mantis vea el futuro! ¡Es rarita, pero le debemos una! ¡Esto cada vez tiene menos pinta de prisión para Warlock! ¡Tal vez no tengan una de verdad! ¡Tecría sentido que lo mantuviesen aquí! ¡Respetad! ¡Os están engañando! ¡Me da que no voy a colar tan fácil, Drac! ¿Alguien sigue cavando por aquí? Seguro que usan los metales preciosos para la tecnología de la fe. ¡El picaba de oro del granificador no es barato! ¡Aguantad! Ojalá pudiéramos llevarnos algunos minerales con nosotros. ¡Vecerá todo su valor después de cargarnos a la iglesia! ¡Sería un peligro! ¡Eh, Quill! ¡Me han echado el lago a Poveri! ¡Hala! ¡Ese robot gigante parece absorberlo todo! ¡Esa cosa es dura de pelar! ¡Tenemos que ir a piñón! ¡Ya mora! ¡Voy! ¡Voy! ¡Eso tiene que doler! ¡Es como si no sintiera el dolor! ¡Es como si no sintiera el dolor! ¡Es como si no sintiera el dolor! ¡No lo intentaba despertarlo! ¿Te gusta meterse con los débiles? ¡Atención! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡Ahórrate el rollo para luego de ir de adquisición en el espacio! ¡Si te atacan sin provocación, tienes derecho a reclamar el botín de la batalla! ¡Sí, que los hemos provocado! ¡Pero ellos primero! ¡Muchas veces! ¡Peter Quill! ¡Lánzame contra esos necios! ¡Ahorrad bolas! ¡A este le espera una sorpresa especial! ¡Verdor! ¡Uh! ¡Eso tiene que quemar! ¡No le cojas el gusto! ¡Gracias, Gamora! ¡Sácales los ojos! ¡Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot! ¡A grandes, males, grandes! ¡Gracias, Gamora! ¡Gracias, Gamora! ¡Estás que echas la garra y tira, Groot! ¡Yo soy Groot! ¡La bestia mecánica se está quedando sin brazos! ¡Casi no puedo perforar tu coraza! ¡Estoy listo para destruir! ¡Yo soy Groot! ¡Gracias! ¡Gracias, colegas! ¡Si salimos de esta, deberíamos volver y llenar la bodega de carga! ¡Y vender el mineral en el mercado negro! ¿Como pago por un buen trabajo? ¡A mí me parece justo! ¡Eso no lo saltamos ni de coña! ¡Peter se ocupa! ¿De verdad? ¡Peter fui y posee las armas más! ¡Somos inspectores de seguridad! ¡Presenten sus documentos y juzgaremos su veracidad! ¡Los inspectores de seguridad! ¡Oh! ¡Suspecto! ¡Infierno! ¡No podrían cerrarnos aquí y matar a Scarnax y un flechazo! ¡No! ¡Su honor se lo prohíbe! ¡Bum! ¡Habéis suspendido la inspección de seguridad! ¡Están muertos, Drax! ¡Correcto! ¡Ya sabes qué hacer, Will! ¡Cuesta creer que todo esto empezase por unos mineros que se pusieron enfermos! Si no hubiera ocurrido, Riker aún seguiría picando piedra. ¡El banco tiene algo de costra! ¡Pero eso ya es una constante en mis mejores trabajos! Bien, Rocket, preparémonos para el espectáculo. Piénsatelo bien, que podría ser nuestra última oportunidad. Si me diesen una unidad por cada minuto que pierdo con tus milimemeses... Vale, estoy listo para acabar con esto. Pues ya somos dos. ¿Pero qué? Eh, mirad, resulta que aquí también pillan el canal de Adam Warlock. Hablando de Ricitas de Oro, debería estar cruzando el ejército de robots asesinos. Dime que es una broma. Lo tienen bloqueado con un escudo de fe. ¿Creéis que podremos apagarlo como el de Sapiencial? ¿Por probar? Las afrentas de la Iglesia Universal de la Verdad no se pueden tolerar. La fuerza letal ha sido autorizada. No hay rendición posible. ¿Qué me cuentas? ¡Ha vuelto! ¡Claro que sí! ¡Pétalo fuerte, mundo! ¡Vente! Guardianes de la Galaxia, es imperativo que evacuéis la embarcación. Antes de que abramos fuego. Espera un poco, Adam Warlock sigue a bordo. Adam Warlock falleció en la Guerra Galáctica. Está aquí. Está vivo. Aún sigue vivo, ¿no? La Iglesia ha abducido al Dios Dorado. Intentamos liberarlo. Nos lo habéis dicho. Adam Warlock es el único capaz de parar esto. Muy bien. Nos centraremos en reducir sus refuerzos. Por ahora. Daos prisa, guardianes. Nos hemos topado con un obstáculo. Hacedos a un lado. Y observad el potencial destructivo de la fuerza. Esa no va. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma ya! ¡Madre qué! ¡Ja, ja, ja, ja! Un novence hace una magia muy poderosa. ¡Ya! Estamos cerca de Warlock. ¡Sí! ¡El rastreador dice que está adelante! ¡Nos han dejado con las sobras! ¡Acabemos con ellos rápido! ¡La consumación no nos esperará! ¡Va, ven que recogedlo con pinas! ¡Hemos partido la robofeta! ¡No! ¡No, no somos amigos de la funicera mundomente! ¡Como mucho! ¡Aliados de pero que gustirrinis! ¡A verlos arder! El rey que se ha enterado del asalto, está claro, intentará acelerar la consumación como me sabré a que mundomente no hayan actuado antes. Por si no yo me trajo el sexo de la ley de la luna, ajustando un brazo de destrucción al máximo de 10. Raro, pero hermoso. ¡Hasta la vista, pringao! ¡Está vivo! Bueno, no estaba. ¡Le hemos partido la robojeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran unificado! ¡Mierda! ¡Todos abajo! ¿Al fin te acercas cara a cara al cautivo? ¿Le castigas por su caída? ¡Cierra en pico de una vez! ¡Yo tengo a ti, quieto! No podemos arriesgarnos a pelear desde aquí. Apareces en la víspera de nuestra ascensión. ¿Para qué? ¿Para arrebatárnoslo todo de nuevo? ¿Yo? Yo no os he arrebatado nada. ¡Mi fe! ¡Y no solo la mía! ¡Abandonaste a tu rebaño! ¡La propia iglesia que me ayudaste a construir! ¡Dejaste que pensáramos que nuestro dios había muerto! ¡Y con él la esperanza de recuperar lo perdido! ¡Yo creía que...! ¡Te prometiste a mi hijo! ¡Solo prometí compañía! ¡Tú procurabas oprimir! ¡Mis equivocaciones fueron excesivas! ¡Pero tú! ¡Enajenación escapa a mi error! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡El verdadero recipiente divino espera! ¡No eres más que una carcasa, una sombra borrosa! ¡Pero incluso tú sentirás la luz! ¡Escúchame! ¡Detén este espanto! ¡Raker! ¡Guardianes! ¡Cesad mi cautiverio! Aún ahora Raker recita el ritual restaurador. Rocket, ¿puedes soltarlo? ¿Por poder? ¡A que adivino! El poder de Raker resultó más pernicioso de lo que pensabas. De poco sirve ponderar posibilidades pasadas, hija de Thanos. Pronto la ferviente fe dominará a la discípula de Raker e impulsará al intruso. ¡Me hablar del peluquín! ¡Nos lo cargamos juntos! ¿Vale? Bien. Vale, gente, ¡en marcha! ¡Vamos! El tiempo transcurre terrible. ¿Por qué tuvimos que rescatarlo? Mejor no pensarlo. Si Magu se encuentra forma física, sus caprichos incesantes consumirán toda la creación. No, si te comes tú a Magu. Una simplificación severa. Debemos extirpar a la entidad que ha capturado a la chica. ¿Pero cuánto quedará de Nikki? Si su resplandor resiste, permanecerá perdida, disuelta en un delirio, descartada. Un bonito sueño. Drax se tragó lo de la promesa y conseguimos salvarlo. Si pudiese ver más... ¡Yo soy malo! ¡Vill! ¡Es el fin del mundo! ¿Te acuerdas? ¡Va, deprisa! ¡No! ¡Regocijaos! ¡Llegáis a tiempo para presenciar el milagro! Gran unificador. Confío en que conseguirás que sean testigos. Descuidado. ¡Ah! ¡Mi señora! ¡Aceptad el dolor! ¡Cumplid la promesa! ¡Monstruo!